En Es la Mañana de Federico, Crónica Rosa. Bueno, que sepas, Carmen Jara, buenos días. Que el otro día, para entender a fondo tu, digamos, tu posición crítica con respecto a Rosa Benito, estuve hora y media viéndola. No he visto hora y media. No he visto una persona más falsa en mi vida. En mi vida. Mira que he visto, ¿eh? Fíjate que llevo haciendo la cosa esta de la política 35 años. Nadie. O sea, ni Mariano o Rajoy. O sea, nadie. Yo no he visto cosa igual. Qué horror. Pero qué ejemplo yo he hecho esta mañana, que el presidente de las Cortes, que está claro que no puede ir con las Cortes, que pongan a Carlota Corredera y un tío con los aplausos y que lo lleven los de Sálvame, puesto que es un plato y van todos a hacer el payaso, por lo menos a hacerlo profesionalmente y que tenga un ritmo. Está inventado. Está inventado y muy bien hecho en televisión. También se equivoca unas veces de tú, otra vez. Porque no sabe, porque no vale, porque no vale. Es que se creen que es un programa de la sexta y entonces tienen todos el turno de palabra y la réplica y que no, que es el Parlamento, que es otro código. Le recuerdo cómo empezó Sálvame hace un montón de años. La primera vez que nos sorprendió, que creo que lo vimos y luego lo comentamos, fue cuando Jorge Javier hizo arrodillarse a Kiko Hernández y dar vueltas por el plató de rodillas a cuatro patas. Todo puede llegar. Que sigan aprendiendo. Kiko Hernández junto con Mila y más que hay en el equipo, son gente maravillosa. Mila es una maravilla. Y Kiko Hernández igual, porque Kiko hace lo que le digan. Pero primero el anuncio, y además le ponían como si fuera un nombre sueco. Ponían Rosa con una diéresis arriba, una cosa fantástica. Le decía, no soy un mueble, era el anuncio. Y entonces aparecía ella, la estaban montando como si fuera un mueble de Ikea, le ponían tornillos y tal y cual, como si fuera un mueble. Y luego, dice, Rosa, vuelve entre los suyos. Y entonces aparecía, entraba por un pasillo lleno de muebles. Entraba ella poniendo una cara de, ¿cómo me hacen a mí esto? Pero el momento en que se pone a gemir y a lamentar y a decir que es humana, y yo me, si fueras canina, serías perra. Para reivindicar que no es un mueble, que ella es un humano. Ay, como, ay, como, que mal llora, ay, que mal llora. Es que es falsa, es falsa. Y entonces decía a Mila Jiménez, ¡uh! Mila Jiménez, que calienta motores. Mila Jiménez, me decía una cosa. Yo el viernes me quedé a ver lo que pasaba. Sí. Y tristemente me acosté. Bueno. Porque no lo aguanto. Bien. Pues yo, pues yo te relevé vigilante y estuve hasta el final. Hasta que apareció un tío con una tía que se han separado, no sé por qué. Y además no me importa. Me acosté. Pero estuve hasta el final con ella. Era su yerno. Al que... Tejado, ¿no? Ah, no sé. Tejado, tejado. Pero me da igual, me da igual. No, pero yo quería saber hasta qué punto esa animadversión estaba justificada. Mire. Justificadísima. Yo cuando empezó a llorar, pero no cantó, ¿eh? No, no, ni falta. Porque se llega a cantar ya. Uy, qué cosas le dijeron. Mira, el público... Que ni en Ikea la quieren como mueble. Para ponerse delante de un público hay que tener también educación. Sí. Porque al público no se le toma el pelo. Hay que tener respeto. El público es soberano, ¿sabes? Sí. Y hay que tener muchos tacones cuando se ponen en el público. Y estas dos lo que han hecho es tomarle... Fartarle el respeto al público. ¿Eh? Que no saben ni cantar ni pisar un escenario. Ya debe ser una cosa. El viernes, digo, lo voy a ver porque estaba Jorge Javier y están todos los del equipo de Sálvame, que yo lo digo públicamente, me encanta y veo Sálvame desde que empezó. Soy una fan de Sálvame. Sabemos. Pero cuando está Jorge Javier o cuando está Carlota, cuando estás viendo en tu casa tranquilamente, que parece que es una buena comedia que estás viendo, te ríes, te hace cosas y eso. ¿Qué es eso? Es una comedia de enredo. Pero eso ya de tantos gritos. Tanta... No, cuando no está Carlota y no está Jorge Javier, no lo veo tampoco, porque no puede dar la gana. Y esta salió el viernes y dije, diez minutos me va a tardar ya... Tú ya sabías. Digo, diez minutos me voy a tardar en pegar un corchón, hazlo en la cama. Efectivamente. Me acosté. Y dormiste divinamente. Y ayer, ayer, lo vi y dije, no, pues voy a ver hasta cuándo dura esto. Pues empezaron con Rosa a las cuatro de la tarde y terminaron a las siete de la tarde. Oye, o sea, que da de sí, ¿eh? Sin merendar. No hay quien la aguante a esta señora, porque lo que le pasa es que ya no tiene vivencias. Como no tiene vivencias, ni sabe de qué va a hablar, porque ya ha pisoteado todo lo que tenía que pisotear, pues ya no tiene más. A mí lo único que me choca, y lo decía ayer, y no me sacó de mi duda Rosa Belmonte ni nadie, es cómo ha podido engañar a la gente en supervivientes. Pero hombre, es evidente que esta mujer está haciendo siempre el papel que cree que tiene que hacer, que no es sincera jamás, no sé si lo habrá sido alguna vez en su vida, pero que es que es desagradable, porque el que hace el papel de sinvergüenza, pues es un sinvergüenza que hace un papel. Pero esta, que no sabe qué papel hacer, y entonces pasa de gimotear y decir soy humana a hacer eso que hace tan bien Mila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale la soberbia? El despotismo este de cutre. Y dice, pero ¿cómo pudo engañar? Decía María Patiño, decía, es que tenías una frescura y tal, frescura tienen los cubitos, o sea, pero si lo ves, y además cuando pasaban las imágenes de supervivientes, dice, pero si es una farsanta total. Total, total. Hasta cuando respira, es verdad, es que coge la víctima. Pero como la víctima de la vida. Y como posa así en plan Rocío Jurado, como tuerce la carita. Cuando empiezas a imitar Rocío, ya no puedo con ella. Porque es que, no sé. Pues Carmen, resígnate, ha venido para quedarse. No, 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 ha venido para quedarse. Yo creo que estamos viviendo el final de Rosa Benito como persona. Pero vamos, no, aquello fue terrible, fue un hinchamiento total. Por favor, de verdad. Y ayer. Porque además no la quieren. Si fuera un personaje al que quieren, porque ha pasado con Carmele, de Carmele ya ni hablan, la ignoran, la menosprecian. Pero de vez en cuando aparece. Sí, pero para pegarle. Pero es el mueble. Ella sí que es un mueble, pero de los baratos. Eso llamaba a León Felipe el payaso de las bofetadas. Sí, es el que recibe. Después llorando. Y que si ella no ha vivido la vida. ¿Cómo que no has vivido la vida? Si has viajado con Rocío, que ha viajado por el mundo entero. Y ibas con ella y Rocío era de lo más divertido. Porque Rocío era, cuando terminaba el espectáculo, ella nunca tenía prisa por acostarse. Porque ese era el momento de ella, de reírse, de ya, pues eso. Ya relajada. Pasaban pasodobles, que después nos metíamos en la habitación su madre, ella y yo, porque cenábamos las tres siempre en los hoteles. Parábamos y era divertida, Rocío era. Y después que llegaba a los sitios, como yo lo sé por mi hermana y mi cuñado, que pagó, viajó con ella por todos los sitios. Porque Paco Gordillo, a ver si se entera en la familia, que Paco Gordillo fue el que hizo a Rocío Jurado, ¿eh? El que la puso donde estaba y el que le hizo el cambio y el que le hizo que Manolo Alejandro le hiciera las canciones donde triunfó fue Paco Gordillo. No ustedes, ni tu amador tampoco. Tú ibas de representante, ¿eh? Y entonces Rocío era una persona que esto, pues esta, Gloria que iba con ella, Rocío después, contaba mi hermana cuando venían y eso, pues hemos estado porque Rocío se llevaba a lo mejor, le daban una fiesta en México, por ahí, después del espectáculo, es cuando el artista se relaja ya y te dice, bueno, pues me voy a tomar una copa a gusto y los mariachis y todo esto, si había estado de fiesta en fiesta después de cuando había viajado con Rocío. Pero hay una lectura diferente ahí, que es la de las señoras de cierta edad, cuando llegan a esa cierta edad y descubren que, por ejemplo, han estado 30 años con un señor, a eso es a lo que ellas llaman yo no he vivido. Leamos, leamos, es que hay que leer entre líneas. O sea, que no ha vivido con amador. Hay que leer entre líneas. Hombre, pues si hija no haberte casado con él, pero no te ha ido mal. Hay que leer entre líneas porque evidentemente ha tenido más vida que el de muchas señoras que han estado de su casa. Además, eran un matrimonio bien avenido, hasta que casualmente los dos decidieron que se separaban ante las cámaras, que ya es casualidad, que yo tengo una teoría y es que se les fue de las manos. A mí lo que me encanta es el acento andaluz y alicante. Sí, claro. El acento típicamente andaluz de Valencia, el chipionero alicantino, que es una cosa nueva. Esto hasta ahora no. Es como tener acento gallego de Bilbao. Es que es buena como actriz. Dice, no, vamos a ver, o gallego o de Bilbao. Bueno, pues no, esta es una alicantina que pone acento andaluz. Hombre, doña Concha Piquet, que era de Valencia, fingía el acento. Hombre, Magdalena, Nile del Río, Imperio Argentina, que era argentina, podía hacer acento andaluz, pero no fingía que era andaluza. Claro, claro. Pues esto así. Bueno, y la que va a dar la sorpresa, a ver si ya se decide, es Belén Esteban, ¿no? Yo creo que no es esa semana. Pero en un momento, que quiero decirle una cosa. Tocaba hoy, dijo el martes, el martes es hoy. ¿A que no? Lo dijo de una manera que no me convence. Que llega esta semana a Santa. Ojalá, yo es que creo que no va, al final no va. Bueno, entonces, Federico, le quiero decir una cosa un momento. ¿Es de Belén Esteban? No, es un segundo, que es que se me ha olvidado hoy. Quiero decirle una cosa. Han hecho la vida de Rocío Jurado, que está muy bonito lo que han hecho, pero vamos, que le quiero yo, no sé quién lo ha, es un programa nuevo que hace en Sevilla, que lo hace muy bonito. Pero le quiero decir yo, a quien lo haya hecho, que Rocío Jurado empieza la vida de Rocío Jurado desde que hace azabache. No, Rocío Jurado no fue Rocío Jurado con azabache. Primero se hizo pasodoble, ¿eh? Y después de pasodoble fue cuando Paco Gordillo la acogió, ¿eh? La acogió y la hizo Rocío Jurado, ¿vale? Porque no empieza la vida de Rocío Jurado en azabache, ¡no! No, y antes hay un montón de películas donde la hemos visto. Donde Paco fue y perdió todo el dinero que puso los millones. La vida que estaba más plana que una tabla de planchar. Y le hicieron la película... La película es mala, mala, pero mala, ¿eh? Porque estaba empezando. ¿No te acuerdas de Rafael cuando empezaba? Perdona, estaba Fernando Fernández Gómez, que no estaba empezando, y es igual de mala la película. Mala, pero mala, mala. Como vamos hablando de ignorar a las personas que te han ayudado y eso, pero ¿de qué? Bueno, capítulo clausurado por hoy. Vamos a hacer una pausa de Revidox y luego iremos a lo de la parejita y la lectura del capítulo bollo, capítulo bollito, ayer de Aitana Sánchez Gijón e Isabel Prisler. Juntas. Duo lésbico, criticado, por cierto, con una severidad que me ha sorprendido en el cultural de Anzón. No sé si lo sigue diciendo Anzón. La crítica, a mí me hacen una crítica de esas. Pero fue la entrevista de Elena Cue, la que criticaron. He dicho la crítica del libro. En el ABC cultural. La crítica del libro en el cultural de Anzón no se ha entendido. No, la crítica del libro. Hay un señor que hace la crítica del libro. He leído la novela Vargas Llosa y dice medianía mala, 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 mala. Es casi peor cuando la disculpa que cuando la agrede. Que se le ha debido escapar a Anzón o bien Anzón no le perdona el culto a Aitana Sánchez Gijón. Pero en fin, sobre eso hablaremos después. De momento, Revidox. Buenos días, doctor. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hoy volvemos a... Bueno, cuenta, cuenta lo del bollito peruano que es como el carnavalito gitano de Gelbode. Ayer era en el Círculo de Bellas Artes la cita. ¿Te puedes imaginar? Toda la sociedad o la alta sociedad dicen las amigas de Prey. Otra cita, porque ya llevan 14 presentaciones del libro. No, es la segunda, seamos justos. Es la segunda. La otra era la cultureta con los encargados de prensa de los diarios y en esta ocasión era más de cara a la sociedad, las fotos. Ahora sí vino Preysler, además vestida de señora mayor, Federico, fíjate. Para que no se note la diferencia de edad. Sí, sí, con una especie de trajeto. También se vició de señora mayor. Las dos iban muy bien interpretadas. O sea, es como las que se acuerdan de lo que hicieron en la novela. Pero es que tiene mucho morbo aquello. Claro, si llegan a ir desplendorosas. Y además Aitana leyó un párrafo. No, el capítulo entero de Cinco Esquinas. Sí, efectivamente. El de la relación lésbica. Bueno, pues fíjate lo que dice, que me ha chocado, debe ser un rencor de Anzón, que siempre fue un devoto de Aitana, la gente de Gijón y le jorobará que cultive a Mario. Pero dice en la crítica del cultural, un tal Nadal Suao, que no sé si es un seudónimo, es un señor real, dice, el lector, se supone que es el Nadal o Navidad, tiene serias dudas sobre el interés que puedan presentar esos pasajes de erotismo plastificado. Y pone entre comillas la frase, aturdida por la excitación y el placer. Y a partir de ahora tenemos que usarlo nosotros. Todas las mañanas. Estamos aturdidos por la excitación y el placer. Dice, es un ejemplo al azar de las numerosas fórmulas extrapolables del Nobel, a bestseller, mainstream. ¡Qué cursis! Es decir, ¿qué hay que decir mainstream? Mainstream en el cultural de Anzón. O sea, ¿qué vamos encontrando aquí? Dice, y me temo que más cargados de juicios previos de lo que desearían aparentar. La coherencia del libro con la trayectoria anterior del narrador es impecable, solo que languideciente. Vamos a ver, Navidad o Nadal. O sea, si la coherencia es impecable, es que el libro es tan bueno como los jefes o los cachorros, Pichula Cuellar, o como la travesura de la niña mala o la fiesta del chivo o conversación en la catedral. Es una trayectoria impecable. Si es languideciente, ya no es impecable. Pues sí. A mí me suena que es... Es pocha. Es pocha. Es pocha. Es pocha. Porque languidece. No sé, no sé. Yo esto, una de dos. O bien ha querido engañar a... Porque la crítica es tan larga que si la leyera terminaría en el programa de mañana a eso de las ocho y media. Eso contando hacer en directo desde las seis. O sea, la crítica es interminable. Yo no sé si es tan larga. Porque Anzón le quería meter una puñalada a Mario y entonces a ver si entre el boscaje y tal. O bien el Navidad suave o este o suave. Nadal suave significa Navidad suave. Pues Navidad suave le quería meter una puñalada a Mario y ha hecho una crítica tan larga, tan larga que Anzón, que no tenemos 20 años, pues lo ha dejado en la, no sé, la página decimonovena y entonces ya en la página... ¿Lo ha cortado? 24 le ha metido siete puñaladas que son los párrafos que el erotismo plastificado no tiene ningún interés, trayecto de languideciente, en fin. O sea, es que no había erotismo en las novelas anteriores de Vargas Llosa y no era plastificado. Entonces, ¿por qué es plastificado ahora? Aquí hay juicios que creo que no tienen nada que ver con la novela, ¿eh? Tiene ganas de apuñalar al tío que tiene ganas de darle a Mario. Pero es por el mainstream. Yo un tío que dice mainstream ya automáticamente... Hablando de un escritor que, perdón, a veces hay premios Nobel que los conocéis vosotros, que sois licenciados en filología, pero precisamente Vargas Llosa es un lector, un escritor leído, básicamente. Creo que ha vendido más de un libro a lo largo de su trayectoria. ¿Quién fue la que dijo que por fin lo iba a leer porque en inglés... Tamara, creo, ¿no? Tamara, que ya lo iba a leer en inglés. No, Chabeli, que no lo había leído porque no estaba en inglés. Tamara lo había leído en español porque Boyer le había dado tres libros, ¿eh? O sea, Tamara, un respeto a Tamalún, que es muy aceptada en esta clase. Tamilún, diseño. Tamilún. Bueno, pero lo fundamental, vaya apuñalada. Ahora vayamos con el Boyer. Pero un momento, este señor de la Navidad, este, porque hace una crítica más larga que el libro. Y otra cosa, porque se habrá leído el libro... Porque quiere al sol, no, hombre. Se habrá leído el libro o le han dado unos puntos. Para este fusilamiento, te aseguro que tiene que haberlo leído con cuidado. Ahora, en fin. Bueno, y entonces... Es que me envía justo Paloma Barrientos, que nos escucha una fotografía, dice Aitana, en el momento en el que ves a Vargas Llosa con Prisler controlando. Prisler está detrás y ni está mirando, Palo. Oye, pero es verdad que lleva un moño... Son muy buenas. Lleva un moño que parece Carmen Amaya en su Bucenectu. Ah, de Charpe. Las dos son interpretadas de... Sí, pero... De señoras. Pero de señoras mayores. También lo hace Jerry Hall ahora, que se ha casado con Murdoch. O Murdoch. O Murdoch. O Murdoch. ¿Cómo se llama? Y va maravillosa. Ya, pero te interpretas un poco más mayor. Pero mira... Para que no se note tanto a los 40 años. Además, está como si llevara, no sé, fuera una doctora... O sea, ni está mirando. Es que ni mira. Pero a veces, a ver, una cosa es lo que queremos ver y otra lo que vemos. Y aquí, ya que Paloma nos está escuchando, el titular de Vanitatis es, creo que, muy desafortunado. Es un gran titular para un medio, como todos los titulares. Pues presentación del libro de Vargas Llosa y Prisler acude con toda su trup. ¿Qué es eso de la trup? Es feísimo el uso de la trup. Sí, esto es como mainstream. Son cosas que a persona educada... No. Si se sabe hablar español... Se ha invitado unas personas y vosotros destacáis nada más que a las amigas de Prisler. Exactamente. ¿Por qué no destacáis también a los amigos y las amigas de Mario que había en la presentación? ¿No? Es que no puedes estar más atinada. O sea, otra cosa sería a nivel del cultural si escribiera Alaska y no nada al suelo. O Navidad suave. Ante eso deberíamos hablar de reina y mérita, ¿no? No, no. Ante esto ya no hay... Pero por la ropa de señora mayor. No, porque yo tengo una teoría. Yo creo que reina y mérita, mientras que su hija infanta Cristina ha estado declarando... ¿Te refieres a Marni la ladrona? Sí. Película de Hitchcock y modelo de conducta. Y la madre casa. Porque de momento no le han quitado el infantado. Como es hija de rey, pues ya está. Es infanta para siempre. Y presunta ladrona o amiga de lo ajeno. Pero que mientras que ha estado... Llevaba ella la agenda de casa, seguro que cosía los disfraces, quitaba las cacas cuando los niños... Mientras que ha estado en el polígono industrial declarando... Bueno, escuchando y luego no declarando y tal. Bueno, pues entonces yo creo, y tengo una teoría, que reina y mérita ha estado un poco con los niños. ¿Allí? Con los nietos, sí. Porque esos nietos, los hombres y los dos padres estaban creciadoras. Cuando era Sofía de España que se presentó en Georgetown a respaldar a los delincuentes en la revista Ola y a poner contra la pared a la hora rey, que es un milagro que haya llegado a rey, porque la tenaza que le hicieron entre Campechano y su pandilla, eso sí que era una trupe. Y luego la griega... Eso fue muy criticado. ¿Cómo? No, no fue muy criticado, fue muy aplaudido. Y que se dejara salir. Recordemos la campaña que después de que sale esta tía, la reina de España, a respaldar a dos delincuentes en Georgetown, en la portada de Lola, sale Lola con una campaña contra el príncipe Leticia, Leticia la princesa de los contrastes, tachándola de loca para que Juan Carlos no abdicara. O sea, a ver si va a resultar que nos chupamos el dedo. Eso es una campaña de verdad, muy demente. La griega es muy siniestra. Muy siniestra. Bueno, pero yo tengo esta teoría que ella ha estado un poco ahí con los niños, hombre, porque son esas criaturas, ¿no? Es el único momento en el que la infanta se emocionó, que yo creo que esto no lo tenían estudiado. No. Cuando ella, los ojos... Todo se ha estudiado. Ella es tan sincera como Rosa Benito. Pregunta... ¿Qué es eso que va a decir? Rosa Benito podía ser infanta... Que de verdad, hablas de forma irónica y no se te entiende, Carmen, de verdad, pero porque tienes esa patina de inocencia en el fondo que todos conocemos. Tú tienes un fondo inocente, increíblemente inocente. De cámara, por eso yo la creía. no sigas por ese camino que te vas a meter en un lío que vas a tener que ir a Romero Abogados. Confiaba, confiaba. Ese parón de... ¿En qué confía usted? Si dice ella, confiaba. ¿Hasta eso estaba preparado? Estaba preparadísimo. todo. Porque la pregunta le chocó, confía, confiaba. Hemos quedado que era confiaba. Es una tomadura de pelo que una tía a la que pillan robando no conteste a la justicia. Que llegue y le digan a la fiscalía, le dice la juez, ¿tiene algo que preguntar la fiscalía? Ha estado mintiendo como una bellaca porque además ha contradicho todo lo que había dicho en la instrucción. Ella, el marido, Torres, todos han dicho todo lo contrario. ¿Tiene algo que preguntar la fiscalía? No. ¿Tiene algo que preguntar el abogado del Estado? No. ¿Tiene algo que preguntar el abogado de la Generalidad Valencia? No. ¿Tiene algo que preguntar el abogado de las Islas Baleares? No. Y dejan solo a Virginia López Negrete de manos limpias. Editorial del país y del ABC injuriando, porque es injuria tras injuria, a la abogada que ha salvado el honor de la justicia en España. La única que hizo preguntas. Y la tía petarda que ha estado viviendo como una infanta de España toda la vida que se niega a contestar a las preguntas de la abogada de la única que hace de abogada allí porque todos los demás estaban prevaricando. O sea, uno no tiene que declarar contra sí mismo. Ni ella ni nadie. Si no quiere declarar, muy bien. Pero los otros, el fiscal tiene la obligación de cumplir con su obligación. Y el abogado del Estado de defender el Estado, la abogada del Estado ha llegado a decir que Hacienda no somos todos, que eso es un eslogan publicitario. Díselo a Montoro cuando te va a cobrar que es mentira lo de Hacienda. Dice, yo no pago porque eso de que Hacienda somos todos, eso es mentira, es un eslogan. Mira, de hecho, Cristina y Urdanga no pagaban. Vete, vete a ver si te lo hacen a ti. Y es increíble porque esa mujer dice eso y no le pasa nada. Ninguna gracia. Ni eso, ni todo el protector que siguen haciendo sobre la corrupción de Campechano y de Corina. Claro que es de Campechano y de Corina, pero los que robaban eran ellos. En el Casoplo no vivía Corina. Vivían ellos. O sea, los 11 millones de euros son de ellos, las dos casas de Palma de Mallorca son de ellos, la casa de Sabadell es de ellos, ellos iban a Aspen, Colorado, en avión privado. Y siguen yendo. Ellos, ellos. O sea, no es que hay, no sabía, la casa real, la casa narices, que os lo llevasteis, porque Campechano dejó que os lo llevárais. Porque lo hacía también. Es que eso es una cosa muy curiosa. Pero el daño que eso le hace a la corona ahora es tremendo. Menos mal que ha habido una jueza y menos mal que ha habido una abogada que han defendido la justicia, que eso es lo que ha salvado a la corona. Si no, ahora todo el mundo estaría diciendo Felipe VI como Campechano y como su hermano. Son una pandilla de ladrones. Afortunadamente no ha sido así. pero siguen defendiendo el delito porque es el delito. Pero periódicos como es que editorialmente el país y el ABC a la vez el mismo día contra la abogada de manos limpias deberían besar donde pisa. Sí, porque es lo que está haciendo que tenga más autoridad el rey. Que la gente pueda decir y es verdad. Oye, pues en España hay justicia. En ningún país se ha sentado en el banquillo una hija de rey y hermana de rey y es verdad. Están ayudando más eso al rey que los otros. Pues gracias a Samantha Romero que se llama la... que tiene un nombre como de estrella de telenovela también, la jueza. Como encima sea Burnea como la jueza Alaya va a ser tremendo. Y la abogada de la acusación popular nada más. Esa es toda la justicia que hay. Ha sido suficiente. Pero es una vergüenza, hombre. Pero han ayudado al rey. Pues nada. Si tenemos que ponerse manos de la justicia es decir, si caemos efectivamente Luis Romero asociados abogados especializados en derecho penal nos van a defender y nos van a asesorar sobre todo en todo tipo de causas penales, delitos económicos, societarios y son especialistas además en accidentes de tráfico. Llevan 25 años defendiendo y han resuelto más de 7.000 casos que yo creo que es aval suficiente para confiar en Luis Romero asociados. Les voy a dejar un teléfono, es un número además gratuito es el 900 300 307 repito 900 300 307 por si quieren ustedes ponerse en contacto con ellos sepan que tienen despacho aquí en Madrid otro en Sevilla pero que atienden casos en España y en todo el planeta. Bueno, fíjate Paulina Rubio que tiene un lío morrocotudo en Florida porque claro quiso tratar a los policías de Florida como a los policías de México DF y amigo amigo no sabes lo que es aquello hasta que no te pilla uno de esos que son parecen los del Mint cubano que son unos mandingos de dos metros impresionantes y además que te miran como si no entendieras lo que dices porque además no entienden lo que dices y les da igual a mí poniéndome una multa por aparcar en Los Ángeles un paso atrás me dijo que te quedas y si no le voy a dar ni un beso ni nada por si acaso se acerque y oye y que das el paso atrás y dos si hace falta era latino sabía hablar perfectamente español y ahora que ha sido madre por segunda vez recordad que la excusa que ella dio por ir rápido es que tenía que llegar a amamantar al niño recordad lo que o sea que tiene que ver con las maternidades bueno vamos a vamos a hacer una pausa y luego es sorprendente por fin oye que parece que Carlos Falcón se va a casar bueno puede ser oye perdona si Fátima de la Cierva pide el divorcio que no se él no se la quería dar dos veces ha dicho no bueno pues ahora parece que dice que sí y que se casa con esta esterdoña bien es un hombre un caballero a la antigua usanza son de firmes creencias religiosas hombre van a estar amancebados tú crees yo creo que lo están es un hombre para estar amancebado yo tengo un barrunto de que algo algo pasa ahí es un hombre de casarse no sé a lo mejor te amancebas un poco que también se amancebó con Isabel Prisler antes de casarse eso lo sabemos luego ya se casó perdona tú confundes a Falcón con Boyer no vaya es que claro son tan buenos matrimonios es que esa historia del amancebamiento esa la viví no pero sí sí pero la subió a un caballo como la canción de María del Monte en un rocío de peregrina y se enamoraron flechazo y desapareceros pero vamos a ver que no había pero que no había marido en esa época Julio Iglesias ya no estaba en la vida de Isabel ahí no había nada no había marido donde sí había marido que era Falcón era cuando Boyer que iba a Arga 1 y salía calla Duerto y salía y salía debajo de una manta cuadros que he visto yo la manta en un coche de cambio 16 o sea debajo de la manta salía lo que hace uno por amor Julio Iglesias por cierto ha retrasado su gira porque tiene un ataque de ciática por exceso de ejercicio fíjate porque está trabajando tanto la espalda y tiene cinco hijos ya cinco solo yo creo que tiene cinco con la última que se casó también cinco con Miranda sí sí se amancebó y tres con Isabel y después tiene uno en Benidorm es verdad el hijo de María Edith él tiene un hijo en Benidorm es verdad es verdad es igual por favor cómo se parece no canta es igual es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos los Santos los Santos y los Santos